...responsable de la información de tribunales de OK Diario. ¿Cómo estás, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto de saludarte desde esta mesa. Oye, dame en las minit de... Bueno, que el ESMES dimite. Pero lo último que sabíamos, esto es de hace unas horas, es que, pero aquí la que estás ahí en el minuto a minuto de la información judicial eres tú, es que el ESMES andaba buscando... Esto lo voy a decir con mucho cuidado para que no suene mal, pero lo digo simplemente como metáfora. Un traidor dentro del bloque conservador. Alguien que de los ocho les han dicho que por aquí se va Madrid y que han puesto pie en Pared, que se les pase para desequilibrar la correlación de fuerzas y que ya facilite un poco esa renovación que quiere hacer el figura, que quiere hacer Pedro Sánchez y que estos ocho vocales, hay que ver cómo son estos vocales del sector conservador, pues no se pliegan a ella, no se doblegan, Teresa. ¿Cuál es la última hora de esto? Sí, pues a mí lo que me llega es... Bueno, por el momento Lesme no va a dimitir esta semana. Él comunicó el jueves pasado, que celebró un pleno por primera vez a sus vocales, que iba a presentar la dimisión y dijo textualmente, según fuentes judiciales, que ya lo había dicho en el año de la apertura judicial, que dijo que si no había un acercamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista para la renovación del Consejo iba a dimitir en semana y que semanas no son meses. Y la última semana para ya comenzar a contabilizar como meses era esta semana. Por lo tanto, ya van a pasar más de semana y vamos a llegar a los meses los que Lesme avisó de que dimitiría y no ha dimitido. ¿Qué ocurre ahora mismo del Consejo General del Poder Judicial? Más allá del anuncio de Carlos Lesme con que dimitirá en las próximas semanas. Ojo, y si me preguntan, yo sí que creo que va a dimitir, únicamente que lo ha retrasado. Pero no es el único problema al que se enfrenta el órgano de gobierno de los jueces. Hay que decir, y yo creo que esto hay que dejarlo detallado, para todos aquellos miembros de Podemos que estén frotándose las manos porque piensen que van a poder o que van a conseguir desquebrajar uno de los poderes del Estado, hay que decirles que no, que ni muchísimo menos que aunque se vaya el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces va a seguir funcionando con total normalidad y que esto no va a suponer absolutamente nada. Y luego, con respecto a la pretensión del presidente del gobierno a renovar el Tribunal Constitucional, tenemos que ponernos un poco en antecedentes. Es decir, lo que hizo el presidente del gobierno, bueno, ¿por qué no se renueva el Consejo General del Poder Judicial? Yo creo que ahí tienen culpa los dos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, porque los dos son los que no se ponen de acuerdo para la renovación. Pero, ¿por qué el Poder Judicial está en la situación en la que está y el 25% de sus efectivos no se están renovando sus cargos? Es decir, hay un 25% de vacantes que no han sido cubiertas. Esa culpa la tiene única y exclusivamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por haber atado de pie y mano al órgano de gobierno de los jueces, al Consejo, y a través de una ley que es totalmente inconstitucional. Hace un año, claro. Efectivamente. No le deja hacer nombramientos. Y no le deja hacer ningún nombramiento. ¿Qué ocurre? Que de repente Pedro Sánchez se da cuenta que en el Tribunal Constitucional hay cuatro vacantes que hay que renovar. Dos corresponden al gobierno y las otras dos corresponden al Consejo. Y Pedro Sánchez dice bueno, pues yo voy a nombrar a los dos que a mí me toca y que el Consejo ya lo renueve, lo nombre cuando esté renovado y cuando pueda hacerlo. Hasta que le dijeron no, esto no se puede hacer así. La Constitución dice que la renovación del Tribunal Constitucional se tiene que realizar por tercios y por tercios es cuatro miembros porque son doce en total. Y cuando le dicen esto, le dicen bueno, pues esa ley que ataba de pie y mano al Consejo y que he dejado al Consejo sin poder realizar ningún tipo de funciones, la voy a reformar y voy a poner una pequeña disposición transitoria mediante la cual, a través de esa enmienda, se pueda nombrar a los dos miembros que corresponden al Consejo. ¿Qué dicen los vocales llamados conservadores? Que yo ni llamo a unos conservadores ni llamo a unos progresistas porque los progresistas luchan por todo menos por el progreso, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los llamados por la prensa vocales conservadores? A nosotros no nos dejáis hacer ningún tipo de nombramiento. Por lo tanto, lo que no puedes adaptar una ley que además es ilegal a tu antojo para que, como a ti el Tribunal Constitucional te apetece tomarlo y quieres asaltarlo y necesitas que yo haga ese nombramiento, hagas todo nombramiento. No. Hasta que no renueves el Consejo General del Poder Judicial y vuelvas a hacer que pueda nombrar a los jueces y no tenerlos secuestrados como lo tiene actualmente, pues nombraremos a los dos magistrados que a nosotros nos corresponde el Tribunal Constitucional y al 25% de las otras vacantes que todavía no se están renovando. Y eso conlleva pues una consecuencia a todos los españoles porque si un procedimiento judicial antes tardaba cinco años, ahora va a tardar diez años, ¿no? Entonces, yo creo que la postura de estos vocales creo que es muy defendible y de hecho tienen razón con respecto a esto, ¿no? Entonces, yo, lo que han dicho es además, lo que vamos a hacer es sacar a dos jueces del Tribunal Supremo porque siempre estos dos candidatos vienen del Tribunal Supremo pero luego esas dos vacantes no las vamos a poder cubrir porque tú no me dejas hacer el nombramiento. Entonces, esa es la razón por la que la situación se encuentra encallada. Estos ocho vocales que en realidad son diez pero los que se mantienen firmen sobre todo son ocho vocales conservadores se han unido y por lo tanto no se obtiene el mínimo para poder que son los dos los tres quintos perdona para poder nombrar para poder nombrar a estos dos vocales. ¿Cuál es la estrategia del grupo progresista? Decirle a la hermen. Olé, oye intenta convencer a uno de los del grupo de los conservadores para que se venga con nosotros de esa manera ya no va a tener a representar las tres quintas partes y por lo tanto si vamos a poder nombrar a estos dos miembros del Tribunal Constitucional. No sé cuál ha sido por el momento la respuesta de Carlos Leme porque hasta hace un momento he llamado a una de las cuentas judiciales y a mí me han dicho que sí que es verdad que se lo han transmitido al ESME pero que por el momento el ESME no ha movido ficha. Yo espero que la parte que el grupo conservador se mantenga firme no se desquebraje porque en ellos está el poder el poder evitar el asalto de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional que no es baladí o sea, Pedro Sánchez quiere asaltar el Tribunal de Garantías porque sabe que de esa manera pueda ayudar a sus socios independentistas. Lo tiene cerrado ya con Junqueras doña Teresa ¿cómo le va a decir ahora al delincuente indultado a Junqueras? Le llamamos así porque tiene sentencia firme es decir ¿cómo le va a decir ahora a Junqueras que se le ha revuelto el pescado en el poder judicial? ¿no le va a quedar más rápido? Efectivamente y de esta manera podrán hacer las remodelaciones del estatuto que crean conveniente y como esto solamente se puede en la última instancia para poder declarar inconstitucional el estatuto de Cataluña o cualquier o cualquier otro de otra comunidad autónoma cualquier otro estatuto es el Tribunal el Tribunal de Garantías si el Tribunal de Garantías lo tiene asaltado lo que van a hacer es que es que el estatuto catalán por ejemplo el próximo estatuto catalán que lo quieren reformar no se declara inconstitucional entonces poder desquebrajar por una vía aparentemente legal la nación el Estado eso está muy generoso si lo que quieren es volver a dar otro golpe de Estado y volver a poner unas de cartón eso es lo que quieren porque dijeron que lo iban a volver a hacer y si el figura sigue los 14 o 15 meses que le quedan pues probablemente tengan tiempo de volver a hacerlo totalmente efectivamente y además de hacerlo de una manera que podría estar revestido con una aparente legalidad y por lo tanto ya no serían condenados aunque bueno ellos han sido condenados en sentencia firme como bien acababas de indicar aunque indultados yo estoy totalmente en contra del indulto porque creo que la intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial es cierto que cuando habla con muchos juristas ellos me dicen que es necesario el indulto porque hay algunas determinadas penas en el código penal que es mayor que la que le correspondería a una determinada persona al final el derecho no es dos más dos son cuatro no es matemática para eso se creó el indulto pero no para hacer que tus amigos de partido puedan delinquir y luego perdonarles para eso no se creó el indulto está claro doña Teresa Gómez responsable de la información de tribunales de OK Diario muchísimas gracias me alegro mucho como dice uno de nuestros maestros me vengo alegrando mucho de haber coincidido usted con usted por primera vez en esta mesa de Distrito TV cuídese y hasta la próxima gracias Teresa eso es espero que no sea la última un saludo por Dios al contrario gracias y buen feliz día igualmente